Buenos días, efectivamente se ha cerrado parte de la Panamericana Norte para justamente dar espacio a las extensas colas que se han formado en los exteriores de diferentes entidades bancarias. Importante recalcar que el congestionamiento vehicular en las calles aladañas ha aumentado, se ha intensificado en las últimas horas debido a estas extensas colas. Parte de los motivos por los que las personas se encuentran aquí es también para acercarse a los cajeros automáticos y hacer efectivo el cobro del segundo bono universal. Justamente nosotros nos encontrábamos conversando con varios adultos mayores que no tenían información, incluso estaban haciendo cola en el área de Ventanilla porque pensaban ingresar al área de Ventanilla y allí recibir su dinero. Recordemos que la primera fase de esta entrega del segundo bono es a través de un depósito bancario, es decir, el beneficiario tiene que acercarse ya sea a un cajero automático o a un agente bancario para retirar el dinero. Vamos a conversar con algunas de las personas que se encuentran aquí. Señor, ¿qué tal? Bienvenido a Exitosa. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí esperando? Desde las 10. ¿10 de la mañana? Sí. Nos comenta incluso que hay varios adultos mayores que estaban confundidos en la fila. Sí, sí, así es. ¿Usted ha sido beneficiario del bono, señor? Todavía no. ¿Todavía no está efectivo el depósito? No, no, no. Muy bien. Y en todo caso, en el momento de hoy va a ser una transacción diferente a la del bono, al segundo bono. No sé nada porque no sale mi nombre todavía. Muy bien. ¿Usted ha llamado a la línea 1118? No, no, no he llamado. Muy bien. ¿En tu caso sabe qué modalidad le toca a usted para poder retirar el dinero? No lo sé. ¿Pero ha verificado por lo menos en la web su DNI? Sí, dice no se encuentra registrado en el padrón. ¿Usted no ha sido beneficiario? Seguramente. No, no se encuentra en el padrón, dice. Muy bien. Gracias, señor. Señor, importante también recalcar de que nosotros tratamos de ayudar Fátima Cristian a un señor que estaba bastante desorientado y hicimos el llamado a la línea 1811 para conocer la modalidad del pago y cuándo le correspondía al señor porque era número cero, es decir, ya debería tener el dinero en su tarjeta. Sin embargo, no había sido efectivo y hemos llamado a la línea 1811 y no hemos tenido respuesta. Ahora aquí el ejército y también serenazgo de la municipalidad de Puente Piedra están ayudando a las personas a mantener el distanciamiento social obligatorio porque aquí verdaderamente, Fátima, Cristian, las colas son extensas. Aproximadamente 60 personas por cada cola porque son diferentes áreas. Ventanilla, plataforma y además el bono, o mejor dicho, el cajero automático para hacer el retiro del bono.